¡Suscríbete al canal! 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 Hasta cuando vida mía Me vas a tener sufriendo Ve que ya no puedo más Las fuerzas se me están yendo Y de a poquito siento que me voy muriendo Sin ti para mí la vida Es vivir en un infierno Y en un piacruz y sin de amor Parece que estoy viviendo Por eso ando amanecido y bebiendo Amor ten misericordia Apiédate de tu siervo Que yo me rindo ante ti Por Dios te lo estoy pidiendo Sácame ya de esta pena Que me tiene padeciendo Y por favor ya no me sigas hiriendo Que haría yo sin tu calor En medio de un cruel invierno Cuando haya tu corazón Juntito al mío yo no lo sienta latiendo Cuando mis labios extrañen Tus besos dulces y tiernos Seguramente voy a morir Sin remedio Totalmente Por culpa tú Adelé Carlito ¡Gracias! ¡Gracias! Triste y desmoralizado Ya casi no me sostengo Mis amigos se preguntan ¿Qué me estará sucediendo? ¿Será que notan que mi mal sigue creciendo? ¿O a lo mejor se imagina Por qué es que sufre este enfermo Pero no diré tu nombre mujer Nadie sabrá el cemiterio Pa' que Dios le perdone Con él me pondré de acuerdo Que tú no sabes el mal que me estás haciendo Y aunque tú seas la mujer La que me está destruyendo Nunca dejaré de amarte Después de muerto yo te seguiré queriendo Pero pide por mi alma Que tenga un descanso eterno Pa' que mi espíritu no ande por ahí ría lejos Eso Arpa, arpa, arpa ¡Está listo! Un clásico Que nunca puede faltar La gente de Apure Para Y para las muchachas de Oriente Y para las que siempre van a ser muchachas Porque la juventud Está en el corazón Está en el alma Está en el espíritu Muchachita de Bruzo Ay, de Bruzo El sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda, caramba, por tu pie o por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Anda, caramba, por tu pie o por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía Que tenga el verso llanero Y aquí mismo este veguero El corazón te daría Y aquí mismo este veguero El corazón Te daría Arpa, compadre Bueno, pa' celebrar tus ticitos Compadre, grite alegre A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Muchachita de Bruzo Ay, de Bruzo El sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda, caramba, por tu pie o por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Anda, caramba, por tu pie o por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Mezame y negra Recorrí la lejanía Y como la poesía Que tenga el verso llanero Y aquí mismo este veguero El corazón te daría Y aquí mismo este veguero El corazón te daría Muchachita de Bruzo Un clásico para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias He estado pensando el que hacer Con este amor que me carcome en el alma Y es que ni yo mismo he comprendido Como han crecido Como han crecido tan momentáneas las ganas Hermosa la mujer que me flechó Aquella noche que para mi ahora es sagrada Robándose mi noble inspiración Sin condición de la ilusión que aborgaba Diciembre amigo Tú eres testigo de aquel cruce de miradas Fue repentina su vista que me atrapó Y además me cautivó con su sonrisa encantada Tú veinticuatro Entre tus brazos está la fiesta plasmada De su llegada y aquel romance tan fiel Donde encontré sin querer Ese ser que yo anhelaba Y que estuve esperando durante bastante tiempo Copay, te paso Gracias a Dios Nunca nos desampara Siempre nos mantiene Siempre nos tiene preparado cosas hermosas en la vida Para ti Hermano Oscar Con mucho cariño Recuerdo que en una breve ocasión En conversación me pediste que cantara Estático quedé por un segundo Y suspiré profundo al notar que tú me hablabas Te dije pues cuál será la canción Y sonrientemente pidió la que le gustaba Casualmente la tenía en mi repertorio Y di gracias a Dios por la suerte que llegaba Canté muy fuerte Si con placerla era lo que yo buscaba Dije una a una las frases de su canción Desbordado en la pasión que ella al frente me inspiraba Diciembre amigo Y veinticuatro los cómplices que buscaba Y aquí conmigo unidos En mi canción Teniendo por premiación El amor de mi adorada Diciembre amigo A ti hermano Me llama Labranza de Villanura Para ustedes Don Armando González En mi llanura Se escucha un tono pitar y por allá En la laguna Una banca vieja brama Me gusta cuando vende acerca de la madrugada Porque la brisa se lleva la plaga pa' la sabana En Villanura Se escucha un tono pitar y por allá En la laguna Una banca vieja brama Me gusta cuando vende acerca de la madrugada Porque la brisa se lleva la plaga pa' la sabana Mientras que yo en la que será tuerco En una campechana Me levanto alegremente A las cinco de la mañana Junto al rejo y la totuma Cantando y to' una tonada Me tomo el café caliente Que mi mujer me prepara Luego le tubo las trancas Al tranquero en la majada Y sueno mi mandador Despertando la vaca Y así se le canta al llano Goyortiz Tu que vienes del arco ambure De mantecar pa'lante Guajualito El becerrero En la puerta del chiquero Llama al primer becerrito De la vaca tapirama La ordeño y mi muchachito La leche viene a buscarla Y se le entrega a su madre Pa' que el tetero le haga El becerrero En la puerta del chiquero Llama al primer becerrito De la vaca tapirama La ordeño y mi muchachito La leche viene a buscarla Y se le entrega a su madre Pa' que el tetero le haga Terminando en el corral Voy preparo la cuajada Le hago el queso tempranito Luego mi mujer me llama Pa' que me coma una arepa Con mantequilla nateada Trabajo todos los días Como mi Dios me lo manda Pero tengo un gran defecto Compadre Cristian Cuando llego a una parranda Y es que amanezco cantando Coplas de la tierra llana Y yo creo que hoy No nos vamos a escapar Si Dios nos lo permite Hasta que el cuerpo aguante Como lo dijeron temprano, compay Baila José, baila José Llanura de mil caminos Nunca te olvido Llano mío Cuanto te quiero Cuando te bongo en mi canto Aquí en mi canto Me ilusionan tus esteros Viendo los alcarabanes Que llegan al paradero Junto con la garza blanca Y el chiriguare bostero Las madrinas de ganao Mirando a sus comederos Con el despertar del alba Bajo el rocío mañanero Por eso ya no, querido Te doy todo lo que tengo Con la canto y melodía Por ser lo que más anhelo En probar gratitud Por comitarme en tu suelo Porque cuando estoy ausente Quisiera volver de nuevo A parrandear con los Leiva Tenía día No oí Hoy voy a abonarle a la cuenta Hoy voy a abonarle a la cuenta Papáres Qué bonito es el palmar Y disfrutar Un amanecer llanero Donde la brisa del campo Le brinda aroma Y encantos a los pozos laguneros Y más bonito se pone Y más bonito se pone Cuando cantan los copleros Versos que vuelen a bote Y amastrando sabanero Desafiándole vestida De un pajarillo al planero Dejándolo retosar En el rítmico cuerdero Decir ya no es poesía Es cantar del cabretero Que va surcando sabanas Hasta llegar al tranquero Donde te espera el corral Junto con el besorrero Para iniciar la jornada Que es proeza del llanero De nosotros los vegueros Para todos ustedes Muchísimas gracias Vamos a seguir cantándole A el amor A las mujeres A la vida A los que están enamorados A los que andan enamorados Así como yo Como un consejo Que me dio Gerling hace unos cuantos Hace unos cuantos días Hay que enamorarse No importa que sea solo Importante que esté enamorado A copay Anda alegre el corazón Anda uno en el aire Y el amor Que viene a las mujeres Para ustedes con cariño La señora Annie Que le gusta este tema Es hizo Annie Todo en la vida Tiene su razón de ser Por eso linda mujer Dios te puso en mi camino Cual destello ves perdido Apareciste en mi vida Tú serás mi consentida Lo diviso en mi destino Por eso linda mujer Dios te puso en mi camino Cuando estello ves perdido Apareciste en mi vida Tú serás mi consentida Lo diviso en mi destino Y es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas Son palpitos positivos Y es que a tu lado Se incrementan mis latidos Que siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo Es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas Son palpitos positivos Y es que a tu lado Se incrementan mis latidos Que siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo Y que vive el amor Que vivan las mujeres Dale maestro Carlos Mis amigos de Cabón Excelente compadre Demasiado bueno En tus manos Quiero gritar Que te amo Que eres mi mayor fortuna Estoy seguro Y lo tengo que admitir Mi corazón Me despeja cualquier duda Me da confianza Me ayuda Ponto mi amor En tus manos Quiero gritar Que te amo Que eres mi mayor fortuna Es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas, son palpitos positivos Es que a tu lado se incrementan mis latidos Me siento el hombre perfecto cuando estoy junto contigo Que yo soy para ti y tú serás para mí No tengo dudas, son palpitos positivos Es que a tu lado se incrementan mis latidos Me siento el hombre perfecto cuando estoy junto contigo Me siento el hombre perfecto cuando estoy junto contigo Paisano Alexis Figuera, mi viejo, saludos mi compa Pidiéndote prestado tu equipo de trabajo Compa y Alexis Pidiéndote tu equipo de trabajo prestado aquí Mejor no puede ser Eres la luna que alumbra mi noche oscura Cuando te miro se me quitan los quebrantos Si estás cerca se me pasa la amargura Y al estar lejos mi corazón suelta el llanto Eres la luna que alumbra mi noche oscura Cuando la miro se me quitan los quebrantos Si estás cerca se me pasa la amargura Y al estar lejos mi corazón suelta el llanto Quisiera ser pintor para pintar tu hermosura Quisiera ser poeta para escribir tus encantos Quisiera ser aquel quien probara tu dulzura Para poder decir el por qué la quiero dar Quisiera ser pintor para pintar tu hermosura Quisiera ser poeta para escribir tus encantos Quisiera ser aquel quien probara tu dulzura Para poder decir el por qué me gusta tanto Y el amor que vi a las mujeres Especialmente las del Tigre, las de Oriente Las del Tigre, las de Pariaguan, las de Ciudad Bolívar Las de Iguayana, Puerto Ordaz Las de Anaco, las de Maturín, las del Puerto Están de todos lados Eres calmante de todas mis amarguras Yo no comprendo el por qué me gusta tanto Cuando la miro mi alma se siente segura Y al marchar se vuelvo a caer en quebranto Eres calmante de todas mis amarguras Yo no comprendo el por qué me gusta tanto Cuando la miro mi alma se siente segura Y al marchar se vuelvo a caer en quebranto Quisiera ser aquel sin miedo en la noche oscura Quisiera ser tu dios cual adora con encanto Quisiera ser tu dueño y así sentirte segura Y poder ser feliz como el canario y su canto Quisiera ser aquel sin miedo en la noche oscura Quisiera ser tu dios cual adoras con encanto Quisiera ser tu dueño y así sentirla segura Y poder ser feliz como el canario y su canto Bueno y esta canción Que va para aquellas personas que tienen la mala costumbre De meterse en los problemas de los demás No voy a decir más nada Con mis amigos de Kaboom Producciones Excelente hermano Si me ayudan a cantarla Maestro Carlito Si me ayudan a cantarla Sería para mi un honor Un placer Escucharlo cantar Y aquellos que no se la sepan Compadre que hagan como el que va a misa Y no saben rezar Que nos apoye Que diga la última frase por lo menos Yo lo he hecho Comparte que La musa para que yo escriba mis más La musa para que yo escriba mis más bonitos poemas Lo que serán siempre para ustedes Muchísimas gracias Yo me voy a despedir por ahora Me voy a bajar por ahora Más tarde seguimos cantando Que bien Yo cantando